La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo, indicó que derivado de una demanda mercantil que presentó un hotelero de Punta Piedra Tulum en contra de uno de sus supuestos trabajadores que lo habría embargado, un juez de distrito de Nuevo León ratificó su legal posición en el centro de hospedaje. Los tres hoteles están en los legítimos posicionarios que se les restableció la posesión en octubre por parte de las juntas especial 2 y la junta de Playa del Carmen también especial. O sea, tienen ellos la posesión y no ha habido desposicionamiento ni tampoco una orden que contradiga o que ya se señaló porque está dentro de apegado a derecho. Con esta medida la propiedad está totalmente al resguardo y posesión de sus propietarios originales que eran los hoteleros. Si ya hay una sentencia y una resolución que quedó firme por un juzgado de distrito a pesar de que los extrabajadores que se adjudicaron de manera ilegal recursos de revisión y ya quedó firme, entonces no se puede revertir dicha orden judicial dada por el juez federal, entonces ahora sí no es posible porque ellos continúan y además demostraron ser los legítimos posicionarios. Es por ello que se les entregó la legal posesión, la posesión de manera pacífica, jurídica y material que todavía continúa en los legítimos posicionarios. Dijo que en un momento dado los afectados comparecerán ante el juez mercantil de Playa del Carmen y el civil de Nuevo León para hacer valer lo que a su derecho corresponda. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivision, Patricia Vázquez.